Luego del trágico hecho ocurrido la tarde del lunes en la localidad de Las Flores del Río Mayo, las autoridades de esa zona exigen al alcalde provincial o gobierno regional de San Martín que tomen acciones para la construcción de un puente. Pero por el momento necesita refaccionar el guaro cuya soga de aproximadamente 180 metros se encuentra deteriorada. Y él también desde antes, amigo periodista, desde antes vino a querer gestionar por todo el tiempo de nuestro puente para chimbar nuestro calor, nuestro río, pero nunca se ha logrado. Todo el presidente regional, alcalde, hasta nos venían a hacer todas las cosas. Y ahora que lo que ha salido el presidente de nuestro gobierno regional, don Walter, no, ahora que ha salido Bogarín, no nos echa aquí, incluso vino a decirnos que sí le vamos a lograr ese puente, este puente, lo que está para hacerlo, pues nunca nos ha logrado. Y ahora queremos mirar con nuestro presidente de la reunión ahorita, con Walter Grunde, hasta él vino aquí a decir que vamos a lograr sobre eso, pero yo quisiera con su mano, así como ha dicho aquí en el pueblo, que ya estamos mirando, no estamos caiendo, no solamente él nos está caiendo, señor. Varias veces ha caído, incluso una mujer también que es antiharca se ha caído, incluso un señor también se llama don Grimaldo Tuanama, también tuvo, le hemos agarrado hacia abajo, gracias a Dios que tenemos cámara, tenemos inflable, y gracias a Dios con ese motivo nosotros hemos rescatado a ese hombre. Y también había una señora que ya falleció de anciano, también ella, todas sus cosas cuando vino de Tarapoto, también se ha ido al agua, todas sus cosas cuando ya la misma soga. Por ese motivo vivimos, sufrieron con ese guaro, señor periodista. Ahora, señora Autoridad, lo que usted, digamos, una solución más rápida, oportuna sería cambiar por lo menos la soga en este momento. Cambiar la soga, o si no decir que, o si algo que nos apoya más bien dicho, por ejemplo ese rodaje también que del guaro, me imagino que está haciendo, mal ya digo, porque ya está no sé cuántos años, a veces lo que nos apoyan son con grasa, soga, solamente eso, lo que faltamos es que tenemos grasa, nos falta grasa, soga, lo que le echamos porque cada vez cuando llueve, necesita su grasa, eso también, porque parte de arriba tiene cuatro rodajes, eso es lo que necesitamos. ¿Y cuántos metros de soga necesitan y de qué es el rodaje? Esa soga está casi 180, ¿qué me dijo? Tenemos nuestro presidente del este guaro, antes pues, amigos, chimbamos, hacíamos turnos. De manera ya, a ver, la gente, por temor a este río, ya no podemos ni alachar por todo, trabajamos ahorita en la ciudad de Tarapó, tal vez por ese motivo, por temor a chimbar el río. Es que ahorita está poco, está creciendo, a veces cuando viene el mismo río, crece grande. Y antes teníamos estudiantes, parte de la banda, venían arriesgando sus vidas en el periodista. Y hasta ahora tenemos, vienen de la banda, como de tres, creo. Tres vienen estudiantes de ahí, a veces suben para el chimbar, y el guaro se pone duro en medio del río.